El otro tema de gran polémica, Tere, es lo sucedido en el parque Ñuguazú. Sí. Donde denuncian que supuestamente jóvenes se convocan a través de las redes sociales para ir a tener relaciones sexuales con desconocidos y una especie de citas ciegas, pero con fines sexuales, en plenos baños del parque Ñuguazú. Sí, realmente es muy grave por el hecho de que concurren diariamente niños, jóvenes, adultos, incluso personas de la tercera edad, a recrearse allí, que se encuentren con un espectáculo de ese tipo o que no puedan usar el baño. Bueno, es una situación bastante complicada. No da gusto pasar por ese tipo de situaciones. No, categórico, categórico. Hoy lo que debatíamos era cuáles podrían ser las medidas que se tomen con respecto a este caso. Y por lo que escuchamos hasta aquí, por lo menos de algunas personas, por cómo se dio la situación hasta ahora, porque se conoció el tema a través de las redes sociales. Sí, se denomina Crisyn O'Cancaneo. Así es. Y se conoció el tema a través de las redes sociales no porque alguien que haya visto haya denunciado el caso. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se supo? Y porque en redes sociales subieron la convocatoria para un encuentro, hicieron algunas capturas y las repartieron, y además dijeron tener los videos de esos actos sexuales ahí en Yugasú y que los iban a compartir en otra plataforma que era OnlyFans. O sea que ya se están cometiendo, digamos, estos hechos, se están desarrollando allí habitualmente. Sí, aparentemente ya hace algún tiempo. Pero lo que nos decía la abogada Cecilia Pérez es que si no existió una persona que haya visto en ese momento lo sucedido, no se cumple con el tipo penal de exhibicionismo, que es lo que se mencionaba en un momento determinado, podría llegar a ser penalmente el hecho relevante como para impulsarlo desde el Ministerio Público. Y que al no existir un tercero afectado que haya visto en ese momento y que haya visto agraviado, sobre todo en su pudor, a partir de esa conducta, no se podría catalogar como un hecho de exhibicionismo. Si el parque administrativamente tiene la competencia de prohibirle la entrada si es que identificara a esas personas que lo hicieron a través de cámaras de seguridad o si tuvieran algún elemento identificatorio, o eventualmente tomar medidas administrativas como poner a alguien que se encargue de los baños, como ocurre de hecho en algunos lugares, que además esté encargado de la limpieza y de verificar el lugar. Pero además se les debe identificar y exigir que reparen los daños ocasionados a los baños allí en el parque de Ñuazú, porque agujerearon las paredes, Santi. Y eso es dañar un patrimonio, claro. Claro, hicieron agujeros, de todo hicieron ahí. Entonces, eso yo creo que no se puede tampoco dejar pasar. Porque es un daño al patrimonio del parque, que es de la gente. Claro. Refiriéndonos a la cuestión del pudor, más que nada, es la respuesta que nos daba la abogada Cecilia Pérez, con relación al tipo penal de exhibicionismo que era el que se hablaba. Si nadie vio, no es un hecho punible. Claro, porque lo que exige ese tipo penal es que un tercero se haya sentido agraviado al ver esa conducta en ese lugar. Y ante la posibilidad de que sigan haciendo esto dentro del baño y que un niño se vaya y quiera hacer sus necesidades allí, se encuentre con ese espectáculo, no, no se puede... Tomar medidas administrativas para evitar que eso siga sucediendo. Y sí. Escuchemos lo que decía la abogada Pérez en Monumental. Si vos te planteas como un hecho que te llama la atención para tomar medidas para prevenir que no vuelva a suceder, porque sí, tenemos que tener en cuenta que es un parque, un niño se va con niños, y hay un riesgo de que en la siguiente oportunidad sí se pueda saber. Estamos ante la falta de una norma, una reglamentación de este tipo de conducta, más allá de la norma penal, desconozco si hay alguna exigencia para el funcionario que tiene que estar a cargo de esto, si hay una reglamentación interna concreta, si le genera una falta administrativa, al que debería haber controlado que esto no suceda. Pero del otro lado, al no tener una cuestión clara. Evidentemente no hay, por eso otra vez estamos discutiendo de que acá se cometió un delito y nos están viendo la parte administrativa.